Ya, ya, ¿estás haciendo? ¿Estás haciendo? La productora del programa Hoy al fin habló de lo que pasó detrás de cámaras del matutino y dijo que siempre sí, pero eso no es todo. Espérate a escuchar lo que dijo del pleito que trae su sobrina con Galilea. La semana pasada, un colaborador del programa Hoy se fue con todo el chisme a TV Notas sobre un pleito entre Galilea Montijo y Andrea Escalona en el programa. Según esa persona, la Gali le dijo a la sobrina de la productora que estaba cansada de que quisiera robar la atención en el programa. Además, también dijo que Andrea Rodríguez estaba entre la espada y la pared en el pleito, pues Galilea es una de las conductoras estrella del matutino y por el otro lado estaba su sobrina, así que la productora debía mediar la situación y llegar a un arreglo para mantener el ambiente laboral en Hoy. No había una versión clara de los hechos ya que la noticia se regó y surgieron muchas versiones. Se dijo que el problema surgió porque Galilea no viajó al festival de música Coachella y Andrea sí fue invitada por J Balvin, además de las actitudes de Escalona que ya muy pocas personas soportan. Pero aguarden el público, ya que a Andrea Rodríguez no le quedó de otra que salir a dar la versión de los hechos para acabar con las especulaciones. Según la productora, se trató de un pleito que no pasó a mayores y que es de los que tienen a diario como equipo. Aquí lo que pasó es que algún chismosito de la producción contó algo que sí sucedió, pequeñísimo, que sí sucedió un altercado como suceden miles y miles de altercados entre Galilea y yo, pero de esas veces, pero si les contaran todo lo que pasa a diario seríamos portada todas las semanas. Por su parte, Andrea Escalona, medio regañada, le agradeció a Galilea por estar junto a ella cuando falleció su mamá. Galilea Montijo dijo que conoce bien su lugar en el programa. Me gustaría recalcar con negritas que si a alguien yo le estoy agradecida porque se portó increíble cuando pasó lo de Magda, es a la señora Galilea Montijo. Eso a mi hija jamás se me va a olvidar. Vengo de una mamá productora, vengo de una tía productora y entiendo muy bien el organigrama. Entiendo muy bien cuál es mi lugar en la mesa y entiendo y respeto a una estrella y a una trayectoria y cada quien tiene su lugar. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Será que la tía le jaló las orejas? Pero sigamos que esto no acaba aquí. Andy, a quien se le dice de cariño, indicó que los conflictos se pueden dar, pero no aclaró si ya fueron solucionados. Yo creo que todos tenemos diferencias en el trabajo, con nuestra familia, con los hermanos. Al final del día nos vemos todos los días, hacemos tres horas de show. Puede haber diferentes perspectivas, sentimientos, percepciones. Además, recalco una vez más cuál es su lugar en hoy. No me importa mucho la escaleta ni cuánto salgo ni cuántas menciones haga. Me importa mucho estar en un programa como hoy, reitero. Pero, ¿sabían que esta no es la primera vez que sucede algo así? Hace cuatro años, Galilea Montijo le jaló el cabello a la conductora Andrés Calona. Durante la sección, canta la palabra. El incómodo momento se sumó a la larga lista de acciones inesperadas en la televisión en vivo. Pero, ¿por qué fue el incidente? Andrea Escalona estaba cantando y sin esperar que acabara su turno, Galilea Montijo se le acercó y la sacó de las greñas. No de una forma extrema, pero lo hizo, dejando a Andrea incómoda. Ya, ya, estás haciendo un desastre. ¿Ustedes vieron el desastre que esta niña acaba de provocar? Dijo Galilea. Algunos usuarios opinaron diciendo que se veía que Galilea no soportaba a Andrea y aprovechó la oportunidad para jalarle del chongo. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que no se están soportando? Respóndenos en los comentarios. No olvides seguirnos en el canal para más contenido interesante y en nuestras demás plataformas sociales. En el siguiente video te explico por qué la reina del pop se molestó con la Wendy que una vez más se perdió pero en el concierto de Madonna. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. ¡Exclusivas TV!